Yo te pongo a nivel, yo siempre puse fe, yo siempre fui su dios, yo sí que fui Moisés Me voy pa' Paco, papi, yo eso yo lo sé, me voy al banquillo con el cigarrillo, Matié El cigarrillo, Matié, niño, mis nudillos, el cigarrillo de después Así que me da igual porque yo vengo con calma y Moisés, a tu novia ya le he abierto el agua De mi novia nadie, yo soy oportuno, con la pro por uno, siempre demasiado guapo y chulo Todo el mundo dice que yo copio alguno, pero Nacho es solo Nacho y como Nacho no hay ninguno Como Nacho no hay ninguno, pues yo conozco a Dios y está escondido en un fulo Así que que venga el Bennett, porque este lo siento, pero experiencia no tiene Qué pesado es con el Bennett, él también es de Madrid, arroja a mi niño, yo le quiero, yo le sonreí Oye Bennett, quieren que me enfrente contra ti y el día que nos toque nos vamos a echar un free Bueno, 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 vaya batalla Ay, qué bueno Oye Bennett, quieren que me enfrente contra ti y el día que nos toque nos vamos a echar un free Es muy rapper, muy rapper Muynicamente